Hola, soy María José Estrela, profesora del Departamento de Geografía y quiero daros la bienvenida a la Cartoteca de la Universitat de València que se localiza en la Facultad de Geografía e Historia. En la Cartoteca, además de los mapas topográficos y la gran variedad de mapas temáticos que existen, como son los geológicos o los de cultivos buzos del suelo, también podemos trabajar diferentes imágenes procedentes de la toma del territorio mediante cámaras fotográficas que van instaladas en diversos medios aéreos. Las fotos aéreas que así obtenemos son un material fundamental para diversas ciencias como son la geografía, la geomorfología, la prospección arqueológica, la geología o dentro del grupo o del campo muy variado de la ingeniería. Con la fotografía aérea podemos abordar el estudio de un determinado territorio desde la perspectiva, por ejemplo, de la evolución del paisaje, es decir, los análisis diacrónicos, o podemos analizar las geoformas resultado de la actividad de los diferentes procesos de erosión o incluso entrar en el campo de la planificación de diversas infraestructuras. La foto aérea es una proyección perspectiva de un área del territorio desde un centro de proyección elevado, de manera que los puntos se encuentran desplazados y por ello tiene una escala decreciente desde el nadir, punto central de toma de la foto. Por otro lado, una ortofotografía es una foto aérea con escala constante y con propiedades de una proyección ortogonal, propia de la cartografía y donde los objetos ocupan sus posiciones horizontales reales. La principal ventaja de la fotografía aérea vertical respecto del mapa topográfico es la posibilidad de tener una visión tridimensional estereoscópica del relieve, equivalente a un mapa topográfico pero con mayor información. El primer vuelo fotográfico de España fue realizado por personal estadounidense durante los años 1945-46, tiene una escala aproximada de 1.43.000. Una década después, hacia los años 1956-57, los americanos volvieron a realizar un segundo vuelo que también cubría toda toda España y, en este caso, con una escala media de 1.32.000. En la Fototeca Digital del Instituto Geográfico Nacional podemos encontrar gran parte de los vuelos fotogramétricos que hay en España. Las diversas comunidades autónomas también disponen de vuelos propios que cubren sus territorios. En la página web del Institut Cartographic Valencià podemos ver todos los vuelos que cubren todo o parte de la comunidad valenciana. Normalmente, las fotos que realizamos para estudios de las ciencias de la tierra o de la gestión del territorio no son fotos aisladas, sino que constituyen series que cubren todo el territorio. Aquí, sobre la mesa, tenemos unas series que hemos puesto. Por tanto, denominaríamos serie o mosaico a todo el conjunto de fotos que cubren un amplio territorio. Pero tienen que cumplir una serie de características. La primera es que tienen que tener un solapamiento longitudinal del 60% y un solapamiento latitudinal del 20 o 30%. Y, por tanto, podéis ver la primera en la que vemos ese solapamiento longitudinal. Y si acercamos el otro mosaico, podemos ver el solapamiento latitudinal de todo este trozo del territorio. Los datos que aparecen en las márgenes de las fotos son fundamentales para obtener la máxima información de ellas. No todas las fotos tienen los mismos datos ni aparecen de la misma forma. Depende del vuelo. Vamos a ver los datos principales. En primer lugar, tenemos el número de la foto. El número de la foto y el rol, que son para identificar la foto. Importante si queremos llevar a cabo alguna compra de alguna foto o de algún mosaico. Otro de los datos fundamentales es la fecha. La fecha, que es muy importante a la hora de conocer cómo está la vegetación, porque no es lo mismo las sombras o los contrastes que aparecen en unas estaciones que en otras. Luego tendríamos la hora. La hora es fundamental porque las fotos que se toman a primera y a última hora del día tienen sombras muy marcadas y eso dificulta mucho la fotointerpretación posterior. Otro de los datos es la altura del vuelo. La altura del vuelo es la distancia que hay entre la superficie de la Tierra y el negativo, la cámara. Por tanto, este dato lo podemos encontrar en pies o en metros dependiendo del vuelo que estemos trabajando. El vuelo americano nos lo da en pies y vuelos posteriores ya de nuestro territorio, de la Generalitat, ya lo tenemos en metros. La distancia focal es la distancia que existe entre el objetivo y el negativo. Por tanto, es muy importante a la hora de poder obtener la escala de la foto, la escala del vuelo. Y por último tendríamos lo que denominamos las marcas fiduciales. Las marcas fiduciales son las marcas que aparecen en los bordes de la foto. Si los unimos, encontramos el punto principal de la foto que coincide con el punto central que es el nadir. La escala es la relación que existe entre lo que mide un objeto en la fotografía y lo que representa realmente en el terreno, aunque también la podemos definir como la relación que existe entre la distancia focal y la altura del vuelo. En este punto tenemos que tener en cuenta que la altura del vuelo no siempre es realmente la distancia del objetivo al suelo. Suele ser la altitud respecto al nivel del mar. Las diferencias de altitud del territorio fotografiado hacen que no todas las partes de la foto tengan la misma escala. Si se dispone de un mapa topográfico del que sabemos su escala, también es posible calcular la escala de la foto a partir del mapa. Los seres humanos tenemos visión esteroscópica, lo cual nos permite ver en tercera dimensión los objetos que vemos con nuestra visión binocular. Una sola foto aérea no puede darnos la impresión de relieve o 3D, porque todos los puntos que la forma están en el mismo plano. Para obtener la visión 3D debemos llevarla a la visión binocular natural. Por tanto, necesitamos trabajar con dos fotos aéreas o par esteroscópico. Además, nos tenemos que ayudar del esteroscopio, que es el aparato óptico que nos permite que cada ojo pueda observar por separado cada una de las imágenes, cada una de las fotos. Esto es posible gracias a la disposición de los espejos que muestra y siempre, por supuesto, que tengan las fotos un solapamiento del 60%. Es fácil de orientar las fotos bajo del esteroscopio si seguimos una serie de pasos. En primer lugar, lo que tenemos que obtener son los puntos principales de cada una de las fotos. Tenemos los puntos principales y buscamos esos puntos principales en la otra foto, que serán los puntos principales transferidos. Una vez tenemos eso, ya podemos disponer las fotos bajo del esteroscopio y hacemos coincidir, cogemos una regla y hacemos coincidir el cero de la regla con el punto principal de una de las fotos, de la primera de las fotos. Y disponemos el punto transferido de esa foto a 21 centímetros o 210 milímetros. En ese momento, si ya nos disponemos sobre el esteroscopio, veremos ya la tercera dimensión, es decir, lo veremos tridimensionalmente. Es cierto que al principio, cuesta un poco que el ojo adapte, pero es cuestión de unos segundos que estemos mirando como para que el ojo ya esté totalmente adaptado. Hay otra forma más rápida de poder orientar las fotos si lo que pretendemos es, en las fases previas, hacer una revisión del territorio que vamos a trabajar. En ese sentido, lo que podemos hacer es, cogemos, marcamos los puntos principales, identificamos dos elementos que aparezcan en cada una de las fotos que sean los mismos y y ponemos el dedo índice de una mano sobre la foto en ese elemento y el otro dedo índice en la otra foto, sobre el mismo elemento. ¿Vale? Una vez tenemos, puede ser el punto principal y el punto principal transferido de esa foto. Una vez los tenemos, nos disponemos ya en el esteroscopio, en el esteroscopio y en un principio veremos dos dedos. Lo que tenemos que hacer es ir moviendo lentamente las fotos hasta conseguir que veamos un solo dedo, es decir, que estén solapados los dos dedos índices. En ese momento ya tendremos la visión tridimensional. La fotointerpretación es el proceso por el que se extrae la información contenida en la fotografía aérea. En una primera fase se trata de reconocer y ubicar los diferentes elementos que aparecen representados, ya sean nitología, usos del suelo, vegetación, red de drenaje, poblaciones, carreteras u otras infraestructuras, y por ello se requieren ciertos conocimientos previos. Existen una serie de criterios que podemos utilizar para la identificación de elementos, bien a simple vista o bien con el apoyo de la visión esteroscópica. Estos son tamaño y forma de los elementos, las sombras, el tono, la textura y el contraste, o la distribución de los elementos en el territorio. El método de trabajo tradicional consiste en dibujar en papel de acetato transparente sobre las fotos aéreas al mismo tiempo que estamos trabajando bajo el esteroscopio. Lo que vamos a hacer es hacer una identificación de algunos elementos principales que encontramos en las fotos aéreas. Por ejemplo, podemos irnos al entramado urbano en el que podemos observar las manzanas, la red diaria, incluso podemos bajar a analizar el plano, que como podéis ver en este de aquí, encontramos un plano ortogonal con una red perpendicular de calles que se cortan perpendicularmente, aunque podemos encontrar también otro tipo de planos que combinen con este, como son los planos radiales que aparecen en esta parte de la foto. Otro elemento importante es el parcelario de regadío. El parcelario de regadío lo vamos a reconocer rápidamente porque tiene una estructura de parcelas heterométricas de tamaños muy diferentes, de tonalidades por lo general oscuras, además de disposiciones muy variadas, oblicuas, y que podemos decir que también contrasta mucho con el cultivo de secano. Cultivo de secano que lo vamos a reconocer en la zona de montaña por ese punteado que aparece muchas veces relacionado con barrancos o en las laderas de las montañas porque aparecen los bancales que tienen una fisionomía muy característica, que son escalones con pequeños puntos dispuestos, una especie de escalones. Esto sería una serie de ejemplos que podríamos identificar rápidamente en estas fotos aéreas. La fotointerpretación es una técnica de gran valor en aquellos campos en los que se utiliza. De especial relieve es para los que trabajan en las ciencias de la Tierra, como los geógrafos, porque su análisis nos permite poder conocer cuáles son los efectos que los diferentes procesos producen sobre el relieve y, en definitiva, conocer cómo ha evolucionado nuestro paisaje.